Hola amigos de YouTube, este video será para mayor de 14 años, les aviso, y por lo tanto como de 14 años va a haber muchas doncellas como chingada madre, puta madre, etc. Hola amigos de YouTube, les habla su amigo Alex el Rojo y si estoy grabando con una antigua cámara, es mejor así por la nostalgia, pero más que nada para ver cual se ve mejor calidad, si la del celular o la antigua cámara. Así que empecemos, la reseña es del Gold Ranger, es una figura bastante buena diría yo, en fin, Sabans, Power Rangers, Power Rangers, Hasbro, miren voy a estar honesto con ustedes, esta figura era algo difícil de conseguir, Gold Ranger, tenemos una imagen de al lado posando con su espada. Ahora, lo que tengo que decirles es que esta figura no llegó a los supermercados, o mejor dicho, aún no llega a los supermercados o tiendas normales, no, 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 es que yo lo compré en Sears, a un precio un tanto elevado de su precio normal, no es tanto, de hecho me atrevería a decir que fueron como 40 pesos extra, no es mucho la diferencia, o sea, si fueran 100 me quejaría, pero son solo 40 pesos, pero pues es un poco elevado. En fin, la figura, pues básicamente vamos a verla, y que es lo que tiene, esta es la caja. Muy bien, este, un comentario, quien no conozca al personaje, le voy a hacer una breve explicación de quien es, veamos como lo explico, a ver, el Power Ranger más inteligente es como Dexter, el autor de Dexter, porque él es inteligente que puede, él construyó las armas de todos los Power Rangers, sus Morphe, él literalmente es la razón por la cual los Power Rangers tienen sus trajes, sus poderes, así, y armas, vehículos, robots, todo. Es bastante genial, o sea, ese tipo, ese chico, wow, dices, wow, sí es un nerd de computadora, pero luego, se consigue su propio Morphe y se muere Power Ranger por sí solo, así que ya no es tan nerd como antes. 360 grados. Tiene la hombrera aquí, esculpido de plástico negro, lo curioso es que la articulación llega hasta aquí por esto mismo, sí, lo mismo es para el otro lado, solo hasta aquí. Ahora, levantar el hombro, sí, sí puede, no hay ningún problema, lo puede levantar bien, pero hacia adelante y hacia atrás está un poco restringido por la hombrera. Ahora, articulación en las piernas, pues la misma articulación a Titan Hero, hacia adelante y hacia atrás, sé que técnicamente la caja no dice que sea Titan Hero, pero pues, ¿cómo le podemos llamar? Creo que le podría llamar el Power Ranger, Power Ranger, Gold Ranger, Gold Ranger de 29 centímetros. Es una figura grande, tiene muy buenos detalles, que vamos a ver en un momento. Algo que me gusta bastante es que esta figura tiene pintado el cinturón muy bien, pintado de plateado. Unas botas realmente geniales porque las ves y dices, wow, mira esos detalles, mira esa calidad, mira ese esculpido, más que nada el esculpido, no la pintura, el esculpido. Se puede decir que es la figura, estoy completamente seguro de lo que voy a decir, que tiene las mejores botas que vas a ver en tu vida de 12 pulgadas. Mira esa esculpida en la parte de atrás, el de los lados, está bastante bien. De enfrente, bastante bien, bastante bien. Obviamente la muslera está bien, pero las botas, wow, están geniales. No hay mejores botas que estas. Ni Obama lo tiene, ni AMLO lo tiene. Mira si es una bota así de genial o mejor. Ok, voy a ver un detalle. No todo aquí, no todo es perfecto, ya que como pueden ver, el comunicador para teletransportar también sus armas, esta cosa, no debería estar pintado de plateado y no totalmente de negro. Es un detalle muy mal, debió haberse pintado de plateado igual que este cinturón, pero no, este detalle no lo pintaron bien, debió haber un pintado de plateado. Voy a decir lo de, en cuanto a aplicación de pintura se refiere, yo le daría un, una especie de 9, un 9. No, un 8, un 8 mejor, un 8. Porque hay detalles en pintura que le faltaron. Sé que hubiera quedado perfecto estos detalles, pero por ejemplo el arma es lo que más perjudicó, voy a explicar por qué. Podemos ver en la caja, claramente que el arma es dorada, con detalles en plateado y detalles en negro. Lo podemos ver en la caja fácilmente. Y así es como se ve en la serie de televisión. Ahora vamos a ver esto. Toda el arma está pintada de un solo color, que es dorado, todo. No hay detalles en negro, no hay detalles en plateado, no hay detalles ni en negro, ni en plateado, ni en verde, nada. El mango que debía ser, no sé, plateado para lo del metal, no lo está. Todo aquí es de un solo color, dorado. El arma sí lo puedo agarrar bien, pero la aplicación de pintura es un poco mala aquí. Ok, el personaje que se llama Nate, este, ¿cómo les explico? Según él, según él, su traje está basado en una mantis religiosa, según él, según él. Pero el traje sigue siendo igual a la versión japonesa. En la versión japonesa, dijo claramente que era un escarabajo. Pero en la versión de Power Rangers Bismorph dice que es una mantis religiosa. Y aquí el problema. El casco sigue igual. O sea, ¿ves estos picos? ¿Estos picos que tiene? Bueno, ¿estos picos? Bueno, estos picos los tiene un escarabajo normalmente. Una mantis religiosa no tiene picos en la cabeza. No tiene. Así de simple, así de fácil. O sea, que no tiene lógica esto. No tiene lógica. No tiene lógica, amigos. La figura está bien. No tengo quejas realmente, pero... Creo que lo que me decepcionó fue el precio, porque es más elevado de lo normal. Y está bastante bien, pero... ¿Cómo lo digo? Obviamente yo he estado buscando más la versión de 6 pulgadas, porque está más articulado. Y mejor pintado en los detalles de las armas. Pero esa versión nunca la he visto o nunca la he encontrado. Esa versión está bien, está bien, pero no sé. Creo que... Algo le falta. No sé qué me convence. Le doy un 8. Está bien en aplicación de pintura. De articulación no me quiero quejar, porque era bastante obvio cuál articulación que iba a tener. Bueno, si contamos esto, falta la Ranger Amarilla, el Ranger Plateado y Roxy. Faltan 3 personajes tipo Ranger. De 12 pulgadas. Es una buena figura. Ojalá que llegue a todas las tiendas. Walmart, Chedrawey, su poder guardar. Todas. No solo en Sears, por Dios santo. Este... Si vemos una rara es porque estoy un poco enfermo. Este... Bueno, ese ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Comenten, suscríbanse, denle like. Eso me motiva a hacer más videos. Me despido. Adiós y suscríbanse.